Para realizar manifestaciones de minoría conforme al artículo 36 bis del reglamento, tiene la palabra el señor diputado Hugo Yasky. Gracias, señor presidente. En primer lugar, queremos plantear una moción de repudio y a la vez un pedido de investigación. Intentaremos hacerlo en una próxima sesión con quórum. En el día de ayer sucedió un hecho gravísimo que sé que todos los que están acá los conocemos. La agresión a una docente, Corina de Bonis, del Centro Educativo Complementario 801, secuestrada durante un periodo de tiempo en un auto, agredida, amenazada igual que otros miembros de la comunidad educativa, con una serie de carteles. Algunos de ellos están acá. La próxima olla será en Güemes y Roldán. Güemes y Roldán es el domicilio del cementerio de Moreno. De Moreno, den clases, dejen de hacer política. Fueron amenazadas también madres que atienden esos comedores populares. Son comedores que se han instalado porque hoy en Moreno dejaron de funcionar las escuelas después de la muerte en ese accidente que se tendría que haber evitado de Sandra, la Vicedirectora, y Rubén, el auxiliar de la Escuela 41 de Moreno. De manera tal que yo creo que así como hay que agradecer y reconocer la presencia de diputados y diputadas que hoy estamos acá al filo de poder sesionar porque falta muy poco, no quiero dejar de señalar el dolor y también la vergüenza ajena que siento por colegas diputados y diputadas que hoy están ausentes de su banca. Hoy hay una marcha educativa, hoy teníamos la oportunidad de discutir acá el proyecto para encontrar un fondo que garantice el funcionamiento de las escuelas. Teníamos la oportunidad de debatir el proyecto para que la escuela pública no sucumba en esta crisis, si perdemos la educación pública, perdemos un instrumento fundamental, un derecho fundamental para nuestro pueblo. Podíamos discutir hoy acá, y lo vamos a intentar hacer nuevamente, el drama que están viviendo muchas universidades. Por supuesto, la paritaria, ese derecho que se le ha conculcado con un decreto a los docentes, la regresividad de la inversión educativa en este último periodo de dos años, estamos descendiendo otra vez al fondo de ese cráten en que había quedado nuestra institución educativa pública, en nombre de los docentes que quieren seguir ejerciendo su profesión, en nombre de las madres y los padres de nuestros alumnos que no quieren perder el derecho a poder darle a sus hijos la educación que muchas veces ellos no tuvieron, en nombre de la docente Corina de Bonis, de Sandra, de Rubén, reclamar para que el gobierno nacional, para que el ministro de Educación de la Nación, la representante del Ministerio de la Provincia, el presidente, la gobernadora, que se ha manifestado condenando este atentado contra la maestra Corina, que haya una investigación a fondo, que haya una comisión bicameral que le dé seguimiento a la investigación, paremos a tiempo este acto de barbarie que no se puede repetir. Y pedimos hoy a los legisladores que no bajaron, que tengan la responsabilidad, que tengan la conciencia que hace falta para no darle la espalda a la escuela pública en un momento como este, en los momentos de crisis, en los momentos de destrucción social, la única institución que queda en pie en los barrios pobres, en las barriadas castigadas, son las escuelas públicas. No neguemos la posibilidad de que ese derecho siga existiendo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra...